Lucho y un pesca llego al callejón Unos guisgastados con olor a ron Traía una bolsa de estatina azul Adentro una jerica pero ya sin sol Otra vez la bruma quemando su piel La sangre solo es ángel Proyendo en su ser Ángeles con sed Alguien tiene un dólar para beber Ángeles con sed Alguien tiene un dólar para beber Si me la espero en la esquina como acostumbraba a ser Hoy cumple doce años pero no está bien Sueña con largarse a cualquier lugar De pronto un disparo ciego le cruzó su cien Ángeles con sed Alguien tiene un dólar para beber Ángeles con sed Alguien tiene un dólar para beber Tres tipos de nea por la esquina Saliendo del bar Es zona prohibida No intentes cruzar La ráfaga silbante cruzó a toda velocidad Un mercurisó a toda velocidad Está sobre la oscuridad Lucy in the sky No lo puede creer Jimmy está en la acera Pero no se ve muy bien Ángeles con sed Ángeles con sed Alguien tiene un dólar para beber Ángeles con sed Alguien tiene un dólar para beber Ángeles con sed Ángeles con sed